Polémicas declaraciones de Alberto Fernández. El presidente argentino causó controversia el miércoles al referirse a mexicanos y brasileños, al recibir en la Casa Rosada de Buenos Aires al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Fernández atribuyó erróneamente la frase al Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, pero en realidad corresponde a una canción del músico argentino Lito Nevia. Pocas horas después Fernández se disculpó en Twitter, asegurando que no quiso ofender a nadie y pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado. Para entonces el video con las declaraciones ya se había vuelto viral, provocando críticas en Brasil y México. Gracias por ver el video.